Hola que tal a toda mi gente de YouTube, en esta oportunidad los muchachos se fueron para las calles, ¿saben ustedes lo que hicieron? Pues bien. Música No, 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 no. No, no. Oye, 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 oye. Ponte mi aquí, ven. Ponte mi aquí. Dame tu celular. llámale a la patrulla llámale a la patrulla ponte bien abájate, abájate abájate me ahí abájate, abájate abájate me ahí que te me bajé ahí te dije qué fue? abájate oye está hablando contigo venga a caer venga a caer venga a caer oye la última máquina me manda prender el motor ¿cuál es el chamaquito? tenemos la tarde dentro de ese motor ladronazo ¿usted lo acuerda? ¿usted trabaja donde? ¿trabando motores? ¿trabando motores? ¿qué trabaja? ¿qué trabaja? ¿cómo es que te importa? lo tenemos todo y pretendiéndolo ¿qué fue? me manda prenderlo, las muchachas están ahí yo lo he preparado ya ¿halo? yo a dos mujeres que atreven ¿halo? baja la mano, cállate en el favor, cállate ahí cuando yo oye hágame el favor, hágame el favor caballero hágame el favor hay que hallarmos pues mira No, no me preocupes, yo trabajo allá, es muy serio él. Pero mírame, mírame. No, 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 no. Hágame el favor, todo el mundo, todo el mundo. Ahí están los peradores, peros, 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 peros. Esta talla si yo la voy a meter ahí con sus dedos. ¡Oiga, oiga! ¡Oiga, oiga! ¡Mira! Mira, tú no eres un hombre joven. El pueblo no ha podido. ¿Nosotros? ¿Cómo? ¿Con lo oído? hay que dejar yo a mentado que me traje a él ven vámonos yo por ningún lado yo yo por ningún lado yo si yo por ningún lado yo a la autoridad usted le va a hacer eso a la parte yo lo conozco a él ven camina está bien, está bien cayeron todos, déjeme la cámara ven acá ven acá ven acá para dónde va ven, dímelo a la cámara dímelo a la cámara ven acá, no sea así ¿qué pasó? diablo 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 gracias por ver mi video denle un like, comentenlo vamos a ver lo que dice la gente señor comenten el video comenten el video no 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 no